Música Bueno buenas noches Esta canción esta salidita de Acabo de escribirse poquito porque pidio Unas canciones De carácter norteño Y porque no Pues dije yo Ojalá y se hiciera Al estilo trailer del norte Voy a probar su arte A ver que onda se llama El Engaño Es una composición de un servidor Saúl Galván para todos ustedes Quiero que la escuchen Y que le den su visto bueno Se llama El Engaño, vamos a ver que tal sea Pude entregarte Lo más lindo De mi vida Pude llenarte Tu corazón Ya muerto Pude borrar esas caricias de otros brazos Pero no entiendo Pero no entiendo El engaño Hace daño Te conocí A mi siempre me gustaste Pero el ser rojo que pusiste En tu vida Es un escudo difícil De traspasarlo Y con palabras Ni con palabras Tan sinceras Tan sinceras Hace escaso Yo te comprendo Yo también Tuve fracasos Que me dejaron Solo y triste Y sin aliento Fue tan difícil Yo ubicarme en otra vida Y lo comprendo, el engaño no lo olvida Me gustaría que tú a mí me conocieras Que valoraras todas esas intenciones Que esto no acaba hasta que un día uno muere Que merecemos ser felices todavía Tú bebes siempre como si mañana mueras Aprende como si tú vivieras pa' siempre No todos somos de muy malas intenciones También podemos hacer feliz a la gente El engaño Aprende como si tú vivieras pa' siempre